Música 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 Mirarás yo, para mirarte, quiero borrar Te necesito, te necesito, te necesito Tanto que no puedo seguir, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito ¿Qué me falta cuando estoy? ¿Qué costan de ti? ¿Qué costan de ti? ¿Qué me gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!